Tenemos una capacitación, el anuncio de una capacitación que vamos a realizar en la Agencia de Extensión Rural Río Grande sobre armado de sistemas de goteo. El agua, como vos sabés, es un problema, el acceso al agua es un problema que nos atraviesa no solo en la ciudad, sino en la provincia y en la región, en la Patagonia, y también es un problema muy importante para los huerteros y para el sector productivo de nuestra ciudad. Es por eso que sabemos que la municipalidad de Río Grande está haciendo políticas públicas que tienen que ver con repartir agua con camiones, a los huerteros, a las huerteras, en los dos núcleos productivos, recordemos que tenemos un núcleo productivo en la margen sur del Río Grande y otra en Apimema, así que en esos dos sectores el municipio está teniendo mucha injerencia con estas políticas públicas, pero entendemos que se tiene que eficientizar el uso del agua dentro de la huerta, dentro del invernadero, y es por eso que el ingeniero Paulo Gea va a estar dando esta capacitación y para saber un poco más sobre ese taller hablamos con él y esto nos contaba. El sistema de río pro goteo es una de las herramientas tecnológicas que tenemos a mano como para hacer eficiente el riego, eficiente en el sentido del uso del agua. Es un sistema de riego que el 90% del agua es aprovechado por la planta, solo un 10% se pierde, contra otros sistemas que puedes perder más de la mitad, se evapora, no lo usa el agua, la planta. En las visitas por las chacras hemos visto que muchos sistemas están mal instalados, digamos, entonces me parece que es una pérdida de dinero, de recursos, porque tenés los recursos pero mal utilizados. Entonces lo que vamos a hacer en el curso es ir paso por paso cuáles son las partes indispensables de un sistema de riego, cuáles pueden estar o no por ahora y cuál es el orden que debes llevar para que todos los componentes funcionen de la manera correspondiente. Porque una vez que vos instalás un sistema de riego pro goteo, empezás a tener menos malezas, podés empezar a usar el mulching como sistema de cobertura, lo cual lo hace más eficiente todavía porque ya no tenés evaporación. Entonces todo el agua se la consume la planta. Podés empezar a fertilizar, entonces podés empezar a fertilizar a través del sistema de riego pro goteo, a incorporar algún insecticida, si vale la pena hacerlo, por el sistema de riego pro goteo, lo cual el aplicador, digamos, no tiene contacto con el insecticida, entonces estamos cuidando la salud del aplicador. Escuchábamos al ingeniero Paulo Gea contando sobre este taller de armado de sistema de riego por goteo, una actividad muy importante para el sector productivo, porque lo hablábamos fuera del micrófono, si bien es una inversión, porque hay que tener, contar con un poco, un monto de dinero, digamos, no tan interesante, pero digo, a la larga se va amortizando, claro, totalmente, para los productores, productoras que hacen venta de excedentes, es una opción totalmente muy buena para la producción, porque una ahorra tiempo y dos ahorra agua, así que también es parte de las tecnologías de base en las que se centran las innovaciones que ofrece la Agencia de Extensión Rural Río Grande a través del programa PROHUERTA, este programa gestionado desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y el INTA. Así que los esperamos, las esperamos el próximo martes, 26 de noviembre, a las 3 de la tarde, no hace falta inscripción previa, es libre, gratuita, y algo para anotar, estaría bueno que llegue, porque Paulo va a estar dando las partes del sistema de riego, las ventajas, el diseño del sistema y el diseño del cultivo, y también algunas formas de mantenimiento, porque como es un sistema hay que tener algunos cuidados, pero son mínimos, básicos, así que la idea es que se pueda difundir y visibilizar este sistema de riego, porque es una innovación muy buena para mi huerta. Muy bien, yo ya le estoy poniendo, me encanta acá la página de Facebook, INTA PROHUERTA Tierra del Fuego, cualquier duda, por supuesto, a la página de Facebook o al 422449, que es el fijo histórico del INTA. El fijo histórico de la Agencia de Extensión Rural Río Grande, si no se acercan al Cano 658, donde se va a hacer la capacitación, y pueden buscar información y poder saber un poco más sobre este sistema de riego. Así que los y las esperamos, y también los y las invitamos a que nos escuchen, Tranquera Sur, como siempre en la radio de la Universidad de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Pública de nuestra provincia. Sí, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Muy bien, Florencia Basso, discúlpeme que no lo dije entero, porque es verdad, ese es el nombre entero de la Universidad. Es un gusto, es un orgullo estar en esta radio para Tranquera Sur y para todo el INTA. Así que los y las invitamos a que nos escuchen este sábado a las 12 del mediodía con Tranquera Sur, toda la actualidad de la Patagonia Austral, tanto de Santa Cruz como de Tierra del Fuego, y todas las actividades que hace el INTA en el territorio.